Es importante que seamos el pueblo quienes entonces asumamos la responsabilidad de denunciar la corrupción y de continuar denunciándola hasta que se fije responsabilidad sobre aquellos que le fallan al pueblo puertorriqueño. No podemos permitir que continúe la impunidad. Esta conferencia de prensa no pretende ser un acto de te lo dije, no pretende ser un esfuerzo de darse palmadas en la espalda de viste lo que hemos hecho o viste lo que hemos denunciado. No. Esta conferencia de prensa pretende ser un acto de rendición de cuentas y de democratizar la información, que no es otra cosa que compartir con el pueblo puertorriqueño los resultados de las investigaciones que nosotros hemos realizado durante los pasados dos años y que al día de hoy algunas de esas investigaciones han concluido en arrestos a personas en distintos puestos de gobierno y todavía hay otras personas que siguen en la libre comunidad cuyas acciones tienen que tener una consecuencia. Y por eso en la tarde de hoy nosotros estamos complementando lo que ha sido la investigación federal que ha salido a relucir durante las pasadas horas en donde dos ex jefes de agencias de la administración Rosselló fueron detenidas y fueron acusadas por corrupción y también otros contratistas gubernamentales. Primero yo lo que quisiera es dar unas piezas de información adicionales. La secretaria Julia Kelleher, como todos ustedes saben, fue nombrada por el gobernador Ricardo Rosselló como secretaria de Educación en el año 2017. Sin embargo, esa no es la primera participación de la secretaria Kelleher en el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de Alejandro García Padilla, particularmente cuando el licenciado Ramón López de Azúa se encontraba dirigiendo la oficina de fondos federales del Departamento de Educación, la señora Kelleher obtuvo su primer gran contrato en el Departamento de Educación a través de la compañía Kelleher y Asociados. Esta compañía tuvo contratos por cuantías de cientos de miles de dólares durante el cuatrenio de Alejandro García Padilla, particularmente durante el mandato del licenciado Ramón López de Azúa al mando de la oficina de fondos federales. Y el nombre de Julia Kelleher lo conocíamos y sabíamos que había estado contratada en el gobierno de Puerto Rico. El nombre de Glenda Ponce es un nombre que algunas personas en el día de hoy es posiblemente la primera vez que escuchan este nombre, pero en nuestras investigaciones ya la habíamos tenido en el radar desde hace un tiempo pasado. La señora Glenda Ponce en el día de hoy fue también acusada junto a la Secretaría de Educación y ya ustedes pueden leer el pliego acusatorio de en qué incurrió o que se le acusa de incurrir a la señora Glenda Ponce, quien figuraba como ayudante de la Secretaría de Educación a pesar de que no trabajaba en el Departamento de Educación y cobraba de una empresa privada. Pues resulta que esta no es la primera vez que la señora Glenda Ponce labora en el Departamento de Educación. También bajo el mandato de Ramón López de Azúa, la señora Glenda Ponce tuvo un contrato por más de 90 mil dólares en el Departamento de Educación como consultora y a las personas que se le pregunta en el Departamento de Educación en qué consistía el trabajo de la señora Ponce en el Departamento durante ese tiempo, no saben y no pueden responder. No saben qué trabajo hacía, no conocen cuál era su pericia y por un contrato de nueve meses la señora Glenda Ponce, hoy acusada a nivel federal, también laboró en la administración de Alejandro García Padilla en el Departamento de Educación bajo el entonces mandato del licenciado Ramón López de Azúa. ¿Por qué este tema es importante? Porque vemos como esta situación no es una situación aislada de esta administración. Claro que sí que Ricardo Rosselló la nombró secretaria de Educación. Claro que sí que Ricardo Rosselló le confió millones de dólares a la secretaria Keleher para que cerrara nuestras escuelas, para que se la entregara a la charter, para que diera vales educativos. Pero las personas que hoy están señaladas en un pliego acusatorio a nivel federal tenían vínculos también con el gobierno de Puerto Puerto Rico en administraciones del Partido Popular. Y curiosamente, si usted ahora mismo va a la página de keleherassociates.com y lo busca a través de las cuentas de internet, usted va a ver que la persona contacto de Keleher Asociados, que es la compañía de Julia Keleher, que supuesta y alegadamente al ser nombrada al Departamento de Educación como secretaria, ella vendió esa compañía. Si usted va ahora mismo a la página de internet de esta compañía, usted va a ver que la persona contacto de Keleher y asociados, que según la información que tenemos, es la persona que se quedó administrando la compañía de Keleher cuando entró a dirigir el Departamento de Educación, es la señora Vanessa Monroy. La señora Vanessa Monroy es la esposa del licenciado Ramón López de Azúa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que bajo la administración del Partido Popular, de la administración de García Padilla, cuando en el Departamento de Educación la Oficina de Fondos Federales la dirigía el licenciado Ramón López de Azúa, la señora Julia Keleher fue contratada a través del Departamento de Educación por la compañía Keleher y asociados y también la señora Glenda Ponce fue contratada como asesora por un contrato de 90 mil dólares por un término de nueve meses. Cuando la secretaria Keleher entonces fue nombrada por el gobernador Ricardo Rosselló y esa secretaria Keleher entonces ahora tiene que salir de su compañía, a quien le da la compañía es a la esposa de quien la había contratado en el Departamento de Educación originalmente bajo la administración de García Padilla. ¿Qué quiere decir esto en Arroyo Bichuela? Que aquí hay personas que tienen que explicarle al país en qué consiste su relación actual con la secretaria Keleher y la colaboración que han tenido durante los pasados años con la secretaria Keleher. Personas vinculadas al Partido Popular Democrático, personas vinculadas a candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático y que actualmente colaboran con esas candidaturas a la gobernación. Así que contrario a lo que dijo el amigo presidente del Partido Popular Democrático en conferencia de prensa, que estas personas que han sido acusadas en el día de hoy son personas del equipo inmediato del Partido Nuevo Progresista de la Administración Rosselló, pues no se equivoca. Aquí hay personas que no solamente son de la extrema confianza del señor Ricardo Rosselló, sino también de personas que han elaborado en el Partido Popular Democrático y por eso también tienen que darles explicaciones al pueblo puertorriqueño. También en este caso estamos viendo lo que tiene que ver con la firma de consultoría BDO y ha salido a relucir los contratos millonarios que ha tenido BDO en esta administración, las personas relacionadas a BDO que han sido también acusadas como parte de este pliego a nivel federal, pero hay un nombre que no ha salido a relucir y que es importante que se señale, porque es un nombre que nos da una conexión con otra persona que usted ha escuchado mucho durante el pasado cuatro años, particularmente en esfuerzos de fiscalización de este servidor. Y es el nombre de la persona Patricia Wangen. Patricia Wangen, según su perfil en las redes profesionales, se presenta como dueña o como una de las dueñas de BDO y es una experta en temas de impuestos. Patricia Wangen, si usted busca en las redes sociales o busca en el internet, encontrará que Patricia Wangen fue la que ayudó a asesorar al Banco Doral en el 2006 para que le dieran aquel crédito o reintegro millonario que posteriormente fue a los tribunales. La que asesoró al Banco Doral para evitar su responsabilidad contributiva en aquel entonces, a razón de si la memoria no me falla, sobre 200 o casi 300 millones de dólares, fue la señora Patricia Wangen, quien luego fue a testificar en un tribunal diciendo que un secretario de Hacienda podría llegar a acuerdos ilegales. Pues la señora Patricia Wangen, además de ser dueña, según sus perfiles en el internet, de BDO, compañía que hoy está siendo señalada también en el pliego acusatorio federal. También está vinculada a un personaje, porque hay que llamarlo así, que ustedes han conocido gracias a las denuncias que hemos hecho, y es el señor Edwin Miranda. El señor Edwin Miranda es el publicista de la campaña de Ricardo Rosselló. El señor Edwin Miranda ha sido el contratista principal de esta administración en donde a través de sus compañías de publicidad Coya Rice, Coya América y I-Crossing, en solamente dos años y medio de administración, ha obtenido más de 50 millones de dólares en contratos para hacerle las relaciones públicas al gobierno de Ricardo Rosselló. Recientemente, el señor Edwin Miranda es una de las personas que figura en el chat de Telegram, en donde el gobernador y otros jefes de la agencia, entre chiste y chiste, planifican cómo van a burlarse del pueblo puertorriqueño, entre chistes también bastante homofóbicos, si me preguntas a mí. Y el señor Edwin Miranda y COI, la empresa que dirige, que es la empresa que, como ya hemos señalado, probablemente en este momento está encargada de apagar todo el fuego que ha causado estos señalamientos federales. Si usted va ahora mismo al Departamento de Estado y busca el certificado de incorporación de COI en sus distintas variables, particularmente lo que es COI América, usted va a encontrar que una de las figuras autorizadas en COI América es nada más y nada menos que la señora Patricia Wangen. Si usted busca ahora mismo el nuevo invento de COI, que es COI IXS, y busca quién sale como el agente autorizado dentro de ese certificado de incorporación, usted verá que es una firma que luego cuando busca esa firma encontrará que la persona detrás de la misma es precisamente Patricia Wangen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación entre BDO, el principal consultor del gobierno de Puerto Rico, y COI, el principal publicista del gobierno de Puerto Rico. También es importante señalar que el señor Edwin Miranda ha obtenido cerca de un millón de dólares en contratos en el Departamento de Educación bajo la Secretaría de Julia Kelleher. ¿Qué quiere decir eso? Que Edwin Miranda era uno de los encargados de levantar la imagen de la supersecretaria para ayudarnos a justificar al pueblo puertorriqueño la inversión que hacíamos de 250 mil dólares en el salario de la secretaria. Y evidentemente uso inversión en comillas porque me parece que es cínico el que se plantee que valía la pena el invertir un centavo en una persona que le estaba robando al pueblo puertorriqueño. Finalmente, queríamos compartir con ustedes otro nombre que es un nombre recurrente en todas y cada una de las investigaciones que hemos realizado en esta administración, que es nada más y nada menos el nombre del señor Elías Sánchez y Fonte. Elías Sánchez y Fonte, compadre del gobernador Rosselló. Elías Sánchez y Fonte, director de campaña del gobernador Rosselló. Elías Sánchez y Fonte, empleador del gobernador Rosselló, cuando se encontraba haciendo campaña bajo el movimiento boricua. Ahora es Elías Sánchez y Fonte, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal. Elías Sánchez fue la persona que se presentó al Capitolio de Puerto Rico durante el proceso de nombramiento de la secretaria Keleher a buscar los votos a favor de la secretaria de Educación para lograr su confirmación. Ustedes recordarán que cuando se hizo la vista de confirmación de la secretaria Keleher, la secretaria Keleher dudó en su respuesta sobre los currículos con perspectiva de género, lo que provocó el rechazo de varios legisladores, senadores del PNP, particularmente aquellos vinculados con los grupos fundamentalistas. En ese momento estaba en peligro el nombramiento y la confirmación de Julia Keleher como secretaria de Educación. ¿Y quién vino al Capitolio de Puerto Rico a cabildear los votos a favor de la entonces nominada Julia Keleher? El señor Elías Sánchez y Fonte. ¿Qué tenía que hacer Elías Sánchez cabildeando los votos a favor de la secretaria de Educación cuando el trabajo de Elías Sánchez en ese momento era representar al gobernador ante la Junta de Control Fiscal? Evidentemente, el futuro de Julia Keleher está también vinculado al futuro de Elías Sánchez y por lo tanto también una investigación a Elías Sánchez es una investigación al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Elías Sánchez en el primer reto grande de la secretaria de Educación, que fue a seis meses de comenzado el cuatrenio, cuando la secretaria anuncia el primer cierre de escuelas, escuelas que incluían distritos representativos de legisladores PNP, legisladores PNP que sintieron la presión de sus comunidades, legisladores PNP que levantaron la voz en contra de ese cierre de escuelas y quien salió a defender la gestión de la secretaria Keleher? Elías Sánchez. Elías Sánchez quien cobra de bufete de abogados que ha obtenido 1.8 millones de dólares bajo la administración de Julia Keleher, corrijo, 2.8 millones de dólares bajo el mandato de Julia Keleher en el Departamento de Educación y me refiero al bufete Wolf Popper. Esto quiere decir también que una investigación sobre la figura de Keleher redunda nuevamente en el nombre de Elías Sánchez que ha salido a relucir en todas las investigaciones que este servidor ha hecho desde la Cámara de Representantes. ¿Qué queremos hacer con esta información que estamos compartiendo con el pueblo puertorriqueño? Le pedimos a ustedes que se conviertan en los fiscales del pueblo, le pedimos a ustedes que se conviertan en los jueces del pueblo. Ante la inacción del pueblo del gobierno de Puerto Rico, ante la inacción de la legislatura de Puerto Rico, ante la inacción del Departamento de Justicia, de Ética Gubernamental, de la Contralora de Puerto Rico, tenemos que ser nosotros los ciudadanos quienes de una vez y por todas desenmascaremos a estas personas. Por lo tanto, yo lo primero que les pido a ustedes es que si usted tiene información que pueda complementar la investigación que nosotros estamos haciendo, que nos las haga llegar. Que usted tenga la certeza que nosotros vamos a compartir esa información con todo el pueblo puertorriqueño. Nosotros no nos vamos a quedar con esa información como supuesta y alegadamente han hecho algunas personas que han recibido información reciente en cuanto a estas situaciones que en el día de hoy se están discutiendo. Nosotros lo vamos a compartir con el pueblo puertorriqueño. Si usted puede investigar adicional las cosas que hemos señalado y buscar entonces denunciar usted mismo esta información, hágalo. Esto no se trata de llevarse titulares, esto no se trata de llevarse el reconocimiento de quién fue el que comenzó la investigación o quién fue el que denunció primero o quién fue el que esto o lo otro. Esto se trata de que no nos roben más al pueblo puertorriqueño. Y para eso necesitamos de todos y cada uno de los ciudadanos de bien a que pongan su granito de arena y contribuyan con la información que conozcan. En el caso de mi oficina legislativa está al servicio de todas las personas que quieran combatir la corrupción. Por eso aquellas personas que quieran contribuir con información que pueda nutrir esta investigación pueden comunicarse con el 787-721-8011, 787-721-8011 y pueden de forma confidencial hacernos llegar la información para seguir atando estos cabos, haciendo las denuncias públicas y que ustedes con su ayuda, en la medida en que comparten esas denuncias, obligan a las autoridades que han permanecido silentes y han sido cómplices de este proceso a expresarse de una vez y por todas. Recapitulo con lo siguiente. La investigación y los señalamientos y las acusaciones que han salido en la tarde de hoy no es el fin de esta situación. Son solamente algunos de los jugadores que están involucrados en la misma. Todavía hay muchas otras personas que tienen que contestarle al pueblo puertorriqueño cuáles son sus vínculos con la secretaria Kelleher, cuáles son sus vínculos con la señora Ponce, cuáles son sus vínculos con BDO, cuáles son sus vínculos con COI, cuáles son sus vínculos con Edwin Miranda y cuáles son sus vínculos con esta mafia que le está robando al pueblo puertorriqueño que no es una mafia de un color u otro. Es una mafia que el único color es el verde, verde del dinero, de que le dan dinero tanto a unos como a otros para asegurarse que lo de ellos esté resuelto y por eso no podemos caer en esta cuestión de que la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido, que si es esto o el otro. No, no, no. Les roban al país tanto rojos como azules y otros que no están vinculados a esos partidos principales y tanto a unos como a otros tenemos que denunciarnos y tenemos que asegurarnos que cumplan con lo que sus acciones le han causado al pueblo puertorriqueño que en lo que a mí concierne debe comenzar por la cárcel pero no debe quedarse en la cárcel. Debe también incluir el que restituyan cada centavo de que sus acciones le costaron al pueblo puertorriqueño. Gracias por su sintonía y seguiremos compartiendo la información mientras la vayamos recibiendo. Muchas gracias y ayudemos a regar la voz compartiendo este video. Ahí está. Les estaba diciendo, mi gente, discúlpenme, que no pensaba salir ahora. Estoy todo, este, no estoy ni peinado, ni tengo el background, pero me parece importante destacar, gracias a lo que me están diciendo que no se escucha, gracias, 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 este, que yo entiendo que la prensa estaba esperando que Manuel Natal dijera algo sobre qué? Sobre la candidatura a la alcaldía de San Juan, ¿verdad? Eso es lo más lógico, entendería yo. Ahora mismo se ha despegado Miguel Romero por casi dos mil votos. Ya eso es un margen demasiado amplio para propósitos de recomento o de o del porciento este para tratar de ir por todos los votos nuevamente. Así que parecería ser que con el menos de dos por ciento de los votos que faltan por contar no va a ser suficiente para que Natal sea el alcalde de San Juan. Y entonces lo que puedo entender es que él está utilizando la conferencia de prensa como su último foro para poder simplemente expresar el mensaje que él quiere, que es caerle a palos a todo el mundo. No me parece mal. Si él quiere hacer eso, él está cogiendo como quien dice el tiro por el equipo, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con las denuncias que está haciendo, pero nada tiene que ver con la candidatura ni con lo que está esperando la prensa. Incluso medios que ya están forzando la cosa están diciendo ah, parece que el menatal va, estamos esperando que le otorgue la alcaldía, ¿verdad? O diga, mira, acepte su derrota, por decirlo así, acepte su derrota. Y es que entonces a las cinco de la tarde, que es en media hora, esté entonces Miguel Romero diciendo saludo, aquí tienes a tu nuevo alcalde, alcalde Culito Romero. Así que yo entiendo que políticamente, no sé si se vio bien, si yo fuera de la oposición estaría como que diciendo que le pasa a este niño que está ahí tirando los últimos cantazos, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que el Movimiento Victoria Ciudadana ha ganado. Ha ganado, no importa qué. Tienen al menos dos o tres senadores adentro, tienen representantes en la legislatura. O sea que de todas maneras estas denuncias que está haciendo Natal las van a poder hacer o van a tener el foro para que los representantes y senadores del Movimiento Victoria Ciudadana para el cuatrienio que comienza en enero primero, ¿verdad? Enero segundo de 2021. Ellos puedan hacerlo. Así que estas son las cosas que a veces parecen como de niños. Pero no voy a prejuzgarlo. Algo más estará pasando que no nos han dicho. Yo sé que ayer el licenciado Carlos Chévere se metió allí. Incluso hasta yo pensaba meterme allí. No necesariamente porque voy a estar velando que quiero o no quiero que gane un bando u otro, pero para ver que las cosas se hicieran bien. No fui para allá. Tuve que quedar por acá. Pero sí vimos varios videos que me envió el licenciado Chévere. Y lo que se ve ahí es como un edu inmundo. Va por ahí y llega un carro, coge una maleta. Él coge la maleta, va caminando, entrega maleta. O sea, no hay un tracto correcto o como debería ser propio, diría yo, ¿verdad? Para que haya una pureza de los procedimientos. Porque él tiene un interés particular. A los candidatos no los ponen a contar votos. Tú tienes gente que cuenta los votos por ti. Pues es la misma cosa. O sea, porque edu inmundo está metiendo la mano y la cuchara. Así que, mi gente, mira, yo honestamente les digo que siempre roban votos. O sea, yo no voy a decir, yo no voy a decir, mira, se robaron las elecciones, porque realmente eso son palabras mayores. Pero de todos los bandos, de todos los bandos, siempre se esconde, siempre se hace trampa. Si alguien te pregunta, no se supone que tú le digas que votes por... Si yo soy un funcionario del PNP y yo veo un viejito ahí que está ahí, mira, ¿por quién voto? Y yo decirle, vota por el PNP. Eso no se supone que se haga. Y eso es lo que hacen. Eso es una de las muchas cosas. Pero también es importante que entendamos que el partido, como por ejemplo el Partido Nuevo Progresista, en este caso, que tienen los empleados del gobierno a su favor, están de este lado, los de confianza, pues tú tienes una maquinaria que está consiguiendo votos por ti, que está consiguiendo votos por ti, ¿verdad? Así que, como quiera que sea, hicieron un buen trabajo, llegaron lejos, pero yo creo que hasta aquí llegó Natal, por lo menos por este cuatrinio, a menos que él quiera regresar a hacer otra cosa más. Alexandra Lugaro, no sé qué ella va a seguir haciendo, no sé si va a querer seguir metiéndose en la política. Por eso es que yo, mi gente, a mí no me interesa meterme en la política. Porque ahí tú das 10, 15, 20 años y al final del día tú ganas o pierdes no porque eres bueno, ganas o pierdes porque tienes la maquinaria, porque te ves bien, porque caes bien o porque eres de uno u otro partido. Eso ha ido cambiando y es lo bueno y lo que me llena de esperanza, mi gente, de esperanza. O sea, tenemos que tener fe, esperanza y hacer la caridad, ¿verdad? Así que, yo estoy tranquilo, yo estoy viviendo momentos buenos. Oye, me levanté a las 5 de la mañana, fui a hacer ejercicio, me fui para la playa, he estado en un spa casi todo el día, aunque he estado trabajando, ¿verdad? Pero lo quiero decir que busquen la manera de que no importa lo que ocurra en este bendito país o en cualquier otro, como por ejemplo en Estados Unidos, que aparenta que va a ganar Biden. Este, ahí sí que fallé, porque yo había dicho que iba a ganar Donald Trump. Vamos a ver qué pasa finalmente. Nunca han tenido victorias, están haciendo recuentos en algunos estados, pero hasta ahora parece que Biden es el que va a ganar. Si gana un estado de los grandes más, se acabó. Este, no importa quién gane, mi gente, ustedes tienen que tener la capacidad de estar tranquilos, de saber lo que ustedes quieren, de levantarse por la mañana temprano, de hacer sus cosas, de desarrollar sus talentos, mi gente. Así que, ninguno de estos políticos te va a resolver nada en el país. Esto lo hacemos a manera de pensamiento crítico. Así que, este, me parece que la conferencia de prensa en nada tenía que ver o tuvo que ver con el propósito que debió haber tenido. Así que, este, no creo que eso se va a ver bien en la prensa. Estén pendientes a ver qué van a decir sobre esta conferencia de prensa, que ya tienen que estar saliendo los push notifications en los diferentes medios principales de Puerto Rico. Mi gente, dicho eso, este, ya, voy a cerrar más otro video ahorita, no sé. Pero para mantener este video con un solo tema, vamos entonces a irnos. Y yo creo que ya es hora casi casi de ver el atardecer, mi gente. Así que, seguimos en comunicación y a ver si me peino y no parezco tan tráfala. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!